Ya lo sabía, hoy es martes 27 de febrero y faltan 62 días para que los venezolanos disfrutemos del cumpleaños número 90 de Luis Aparicio Montiel. Luis Aparicio Montiel se convirtió al momento de retirarse en el pelotero número 22 que llegaba a 500 bases robadas, el número 22. Hoy en día ocupa el puesto número 38 con sus 506 estafadas, lo cual sin duda le permiten seguir siendo considerado como uno de los estafadores más grandes en la historia del béisbol de las grandes ligas. Ya lo sabía. ¡Gracias!